No, no, esa acción política no ha terminado. Lo que pasa es que también en esto tenemos que hacer unos lobbies políticos, hacer unas gestiones, hacer unos acercamientos para poder entre todos buscarle solución a estas solitudes de los trabajadores y del sindicato que redundan en el país. Entonces, no, Pedro, nosotros continuamos en la acción política, en la movilización, únicamente por temas estratégicos y tácticos, pues tenemos que salir en algunos momentos del sitio. ¿Eso ocurrió hoy con la asistencia al Consejo? Sí, sí, hoy fue una asistencia al Consejo donde valoramos que hubo un respaldo masivo, unánime, pues, de esto que el abuso les está mostrando, les está presentando, que es una realidad de apuño y también la construcción de una propuesta para un cabildo, pues, el otro año o lo antes posible, porque son conscientes que la región necesita discutir acerca de varios temas del orden de empleabilidad, de inversión social, de salud, de responsabilidad social y empresarial. El pregunta que le hacíamos es, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, el día pasado o meses pasado, dijo aquí en Barranca Bermeja que esto de la transición de sus suelos era concertado con la USA. No, no, eso no es concertado con el sindicato. Eso, en eso somos claros, esto no es concertado con el sindicato. Ellos consideran que cuando el sindicato se les notifica algo está concertado. No, esa es la manera errada de conducir Felipe y la administración de Ecopetrol y desconocen por demás la interlocución con el sindicato. No es concertado y a la muestra un botón. Estamos completamente desacuerdo con esta política dañina para Ecopetrol y para el país. ¿Se ha dicho que esto puede desembolcar en una huelga en Ecopetrol? Claro, esto se puede ir agrandando y se puede ir agrandando porque le estamos demostrando y le estamos evidenciando al país, a los trabajadores, a la comunidad en general que aquí están pasando cosas graves, delicadas, que se nos están llevando la empresa y que el día de mañana ya en Ecopetrol vamos a tener, teniendo presente que entrega órdenes de 10.6 billones de utilidades en un año y eso es desarrollo para el país. Esta empresa le entrega al país para seguir creciendo.